Le pidió en la calle a un señor Puede ayudarme Hay frío y no hay dónde dormir Habrá un sitio y adónde Él se va, no mira atrás Y pretende no irla Va silbando y caminando se va Le da pena mirarla Bien, está bien Porque en el paraíso es un día más Bien, está bien En el paraíso es Solo un día más Pienso en eso Le pidió en la calle a un señor Ella ha estado llorando Ampoya tiene la pianta Del pie Por estar caminando Bien, está bien Porque en el paraíso es un día más Bien, está bien En el paraíso es Solo un día más Piensa en eso Piensa en eso Dios, déjame algo que decir Puedes ver en su rostro el dolor Que ella lleva por dentro Tal vez la sacaron Tal vez la sacaron Tal vez la sacaron Piensa en la calle a un día más Piensa en eso Piensa en eso Piensa en eso El paraíso es Para los dos Para los dos Un día más Un día más El paraíso es Para los dos Un día más Un día más Un día más Solo un día más Puedes ver en su rostro el dolor Piensa en eso Un día más Un día más Yo soy Ella akkor Un día más Y pienso en eso Y pienso en eso Puedes ver en su rostro el dolor Un día más Un día más Gracias.